Bienvenidos. Estamos en el local del Movimiento del Pueblo, impulsado por la Asamblea La Verneda San Martí. Este es el primer debate de nuestro programa llamado La Zurda, sin censura ni auspiciantes al servicio del capitalismo. A lo largo de nuestra programación, La Zurda dará una visión alternativa al pensamiento único e imperante en los medios de comunicación. Hoy hablaremos sobre Sirisa, la coalición de izquierdas liderada por Alexis Tsipras, que ha ganado las elecciones en Grecia. A continuación, La Zurda. Nos encontramos en el plató de La Zurda y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. César Castañón, de Podemos, Jan Seben, militante del Partido Comunista de Turquía, Ferran Nieto, del Partido Comunista del Pueblo de Cataluña y Jennifer Coronado, de Izquierda Unida y Alternativa. Abrimos entonces este debate con una valoración sobre la llegada de Sirisa al poder. Hola. Bueno, en primer lugar, felicitar a la Asamblea por este programa y por esta iniciativa, a la Asamblea de San Martí. Y respecto a la cuestión de Grecia y de las elecciones y de la victoria de Sirisa y del gobierno de Sirisa, yo la primera reflexión que se me ocurre y que creo que debemos situar es, poniendo un ejemplo metafórico, para mí la victoria de Sirisa, las propuestas de Sirisa y básicamente el programa de Sirisa, es como yo creo que todos aquí en la sala podemos compartir de que el capitalismo es un cáncer. Y el capitalismo hoy es un cáncer que está en metástasis y Sirisa, y las propuestas de Sirisa y de esta nueva izquierda, que yo creo que no es muy nueva, sitúa que con una aspirina, o sea, Sirisa es como un chamán o como un curandero que le propone al pueblo griego que con una aspirina, sin decirle que es una aspirina, tiene la receta mágica para acabar con ese cáncer que es el capitalismo. Y es que ni eso, no quiere ni acabar con el capitalismo, lo que quiere es controlarlo y humanizarlo. Entonces, a partir de ahí yo creo que es un nuevo intento, una nueva socialdemocracia que pretende situar ante el pueblo griego que hay una salida que no pasa por la ruptura con el capitalismo. Entonces, a partir de ahí yo creo que es un nuevo callejón sin salida, una nueva desilusión, como lo fue Felipe González en los 80, o numerosos experimentos de una izquierda que pretende convivir con el capitalismo y humanizarlo. Entonces, a partir de ahí yo creo que veremos en los próximos meses como esto es un nuevo camino a la nada que va a situar una nueva derrota en el imaginario colectivo. Creo que hay una serie de elementos que no has valorado y que son fundamentales a la hora de entender lo que significa la victoria de Siriza en Grecia en las últimas elecciones. La victoria de Siriza es el primer paso, la primera demostración de que es posible una victoria de un gobierno que lo que plantea es romper con las políticas dominantes en la Unión Europea, romper con las políticas de austeridad que se han aplicado en los últimos cinco años en todos los países de la Unión Europea y las posibilidades de movilización popular que abre eso y de extensión de la movilización contra las políticas de austeridad en la Unión Europea que como se ha demostrado estos años no solo no sirven para salir de la crisis sino que sirven para agudizarla son muy importantes y negar cualquier virtud o cualquier ventaja al gobierno de Siriza es básicamente negar la posibilidad de enfrentarse a las políticas de austeridad en Europa. Bueno, yo quería comentar, como bien dices tú, por ejemplo en Siriza hacia el 1981 el programa del PASOC era bastante parecido al que hoy en día es el de Siriza sin embargo tiene muchas diferencias porque en el tiempo que en una semana ya se han aprobado muchas cosas y ya se ha dado mucha cara en comparación con el PASOC de entonces por lo tanto no se puede comparar el programa cuando actúas yo soy partidaria de Siriza, estoy muy orgullosa de los resultados realmente tiene mucho mérito que hayan tantos partidos de izquierda radical que se unan y que se pongan de acuerdo para alcanzar estos objetivos o sea que eso no es fácil decirlo, ni siquiera desde aquí sabemos que la izquierda siempre tiene tendencia a romperse lo más fácil es cada uno que vaya por su camino y en cambio que todo el mundo vaya hacia el mismo lado es súper positivo y que todo el mundo se pueda poner de acuerdo y que el pueblo de Grecia le dé la legitimidad a Siriza para poder hacer todas estas actuaciones pues la verdad es que yo estoy súper orgullosa sí que es verdad que no es comunismo, no es anticapitalismo en eso estoy cierto, te doy la razón pero tenemos que valorar que no es tan fácil que no es tan fácil hoy en día hacer la revolución no tenemos suficientes fuerzas y la verdad es que en las 29 huelgas que han tenido Grecia desde entonces han hecho mucha fuerza y eso ha dado la posibilidad de que también gire hacia una izquierda radical el gobierno de allí pero yo creo que todo eso se tiene que valorar que se tiene que dar como positivo porque no es tan fácil si fuera de un día para otro se podía hacer la revolución yo firmaba pero realmente yo creo que no es tan fácil la facilidad o la dificultad no es el asunto aquí o sí, la facilidad sí, esto es como una lotería lo que queremos, bueno, hay que salir de la crisis y qué hacemos, compramos la lotería a ver si sale el billete de lotería yo hasta mi casa lo traigo después que toque es otra cosa lo mismo con el gobierno de Siriza a ver, para que no cambie nada algo hay que cambiar eso está claro entonces esto se demuestra de muchas maneras como un intento de la restauración digamos del capitalismo en Grecia y en el resto de Europa también aquí en el Estado Español Podemos podría ser el actor parecido al Siriza para esa nueva socialdemocracia que como bien decía Ferran de nuevo no tiene casi nada para reestablecer el capitalismo porque el capitalismo está viviendo una crisis importante una crisis estructural o sea, no es que el capitalismo estuvo funcionando bien en Grecia o que en España que estuvo bien que las cosas iban bien pero de repente llegaron unos cuantos incompetentes que lo han hecho todo mal y por eso estamos como estamos no esto es la mismísima naturaleza del capitalismo porque nos encontramos así ahora por falta de Unión Soviética por falta de un contrapeso también se le hace más fácil al capitalismo al neoliberalismo seguir reproduciéndose seguir restaurándose y entonces este se puede leer fácilmente creo en mi humilde opinión como otro intento de restauración del capitalismo porque cuando en la sociedad cuando en la clase obrera hay una necesidad de cambio hay una necesidad de cambio hacia la izquierda cuando se radicaliza de esta manera la sociedad y la clase ¿qué pasa? alguna fuerza tiene que absorber ese radicalismo tiene que absorber y pacifizar de alguna manera y aquí en el Estado español el Podemos podría hacer eso perfectamente como en Grecia lo está haciendo Sirisa día a día lo estamos viendo y yo creo que esto obviamente no vamos a llamarlos de no vamos a empezar a insultarlo cada día a Sirisa cuando tenemos cosas bastante más importantes que hacer pero también hay que denunciar y hay que hay que discutir esa posibilidad porque realmente es una posibilidad bastante es una cosa que se ha producido y lo estamos viendo y todo pinta hacia eso una restauración del capitalismo y una pacificación de la clase obrera entonces ahora revolución contra revolución queda muy abierto al debate yo aquí siguiendo un poco el argumento de Jean yo creo que la izquierda tiene un problema ha tenido un problema histórico fundamentalmente desde la caída de la Unión Soviética en la que se pierden toda una serie de referentes empieza a venir el altermundismo el foro de Sao Paulo toda una serie de movimientos sociales y políticos que en un principio situaban un mundo distinto es posible y ese era el eslogan ahora cuál es el eslogan de fondo que hay en el discurso es otro capitalismo es posible hay posibilidad de hacer de construir un poder político que tome como el Estado no es un Estado de clase no es un Estado que defiende y representa una clase social sino que el Estado es una construcción neutral yo gano unas elecciones pongo un gobierno de izquierdas y seré capaz de dominar y domesticar a los monopolios internacionales nacionales de hacer que los capitalistas renuncien a sus intereses de clase esto yo reto a cualquiera que esté aquí en la sala que se meta en la jaula de un león con un pedazo de tofu y una zanahoria y le explique al león que se convierta en vegetariano que será mejor para todos es algo muy parecido a decir a los capitalistas que por favor se sometan al mandato del gobierno y dejen de explotar o exploten menos a partir de ahí vamos a lo concreto a qué propone Siriza porque claro y acabo y voy a ser breve Siriza está proponiendo no está proponiendo romper con la Unión Europea que la Unión Europea es una construcción hecha, creada y destinada a defender los intereses de los monopolios Siriza aspira a una Unión Europea Social Siriza aspira a que la Unión Europea se convierta en ese león vegetariano Siriza propone la salida inmediata de la OTAN lo proponían en el 2012 hoy propone la disolución de la OTAN por arte de magia y estas dos piezas que son fundamentales en el capitalismo europeo la OTAN para llevar la guerra a los pueblos que no se someten y la Unión Europea como estructura política para defender los intereses de los monopolios como el león enjaulado aspira a que se convierta en vegetariano y en bondadoso a partir de ahí las propuestas que le hace al pueblo griego es vamos a ir contra natura y vamos a domesticar vamos a negociar la deuda vamos a hacer que todo esté más o menos bien la OTAN va a ser un cuerpo de paz humanitario que algún día se va a disolver etcétera 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 entonces a partir de ahí yo creo insisto y os dejo hablar es un nuevo callejón sin salida hacia los trabajadores viejos bueno creo que que Siriza tiene muy presente y es bastante evidente a ojos de cualquiera que lea las noticias que no hay nada neutral en el Estado ni en las grandes multinacionales y en los fondos buitre etcétera etcétera creo que que Grecia está sufriendo un boicot boicot por parte de la Unión Europea por parte de la Troika que desde el minuto uno en el que se convocan las elecciones dice paramos el el rescate y cuando haya un nuevo gobierno decidiremos lo que lo que hacemos creo que eso es parte de un boicot creo que también hay un hay un boicot que se manifiesta en en fugas de capital en desinversión en Grecia por parte de grandes capitalistas de grandes multinacionales pero creo que Siriza es muy consciente de eso y Siriza nunca ha negado que exista ese ese boicot al contrario lo que plantea es cual es la mejor manera para responder para responder a ese a ese boicot y para responder a una situación de emergencia social que es la que se vive en Grecia creo que pretender analizar un resultado electoral sin tener en cuenta cual es la situación concreta que vive el país en el que se celebran las elecciones que vive Grecia es un error es un error fundamental y hace partido el 25% de su PIB la renta per cápita griega está al nivel de hace 15 años de 1999 los niveles de pobreza y de exclusión social son de emergencia y lo que está planteando Siriza es cuáles son las medidas que que necesita la población cuáles son las medidas que quiere la población porque para salir de la crisis porque lo que no podemos plantearnos es bueno tenemos una solución tenemos un catecismo que dice la solución a los problemas del mundo es esta apliquémosla y pretender que si nadie acepta si nadie compra se convence de que esa es la solución al problema esa debe ser la solución al problema viene a ser pretender resolver problemas del capitalismo por una vía fundamentalmente antidemocrática hay una solución yo tengo una solución y sigue siendo la solución a pesar de que no sea capaz de convencer a la mayoría de la población de que esa es la solución pretender que la sociedad griega movilizada porque creo que nadie puede negar que la sociedad griega ha estado movilizada durante estos años creo que a las 30 vuelos generales creo que la movilización en las plazas en la plaza de Sintagme y en otras plazas de Grecia durante los últimos 5 años demuestra que el pueblo griego no es un pueblo apático no es un pueblo desmovilizado no es un pueblo sin conciencia al contrario creo que tiene muy claros cuáles son sus problemas y creo que tiene muy claros porque a mí me gusta confiar en la gente me gusta confiar en las casas populares y en los trabajadores y creo que la gente sabe cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones a sus problemas y toma una decisión que es dar mayoritariamente su apoyo a Siriza pretender que eso simplemente es un engaño que eso simplemente es una maniobra conspirativa del capitalismo para bloquear una insurrección popular o algo así que es lo que más o menos estáis planteando no deja de ser eso una teoría de la conspiración como los Chemspils yo solo quería hacer un apunte que es que para mí o sea el problema también que hay es tenemos o si queremos ir bueno como anticapitalistas ¿no? hay dos como dos versiones ¿no? una sería vale hagamos la revolución seamos comunistas y hasta el final pero realmente pues hay que ser conscientes de que no yo no decía que fuera fácil sino me refiero que no está el pueblo organizado como para hacer eso y es como no lo está vayamos a negociar y eso es a lo que ha ido Siriza vamos a negociar hasta donde podamos hasta el máximo donde podamos contra la troika es que es clarísimo y es eso o todo o nada o negociamos o aquí nos morimos de hambre y siguen siguen haciendo de Grecia de conejillo de Indias a ver para empezar primero en el caso de Grecia la deuda de Grecia es en todo caso impagable y es impagable Alemania lo sabe Unión Europea lo sabe señora Merkel lo sabe los gobiernos cualquiera que hubiera sido el gobierno de Grecia iba a tener que negociar y hacer otro plan para pagar esas deudas que fue el que fue el discurso de Siriza antiguamente que no que la deuda no nos corresponde ¿no? porque es verdad esa deuda no es del pueblo griego no deberían pagar esa deuda pero obviamente haciendo política política real como le gusta decir a la gente ahora la política grande la política real la política realista hay que pagar las deudas si hay que llevarse bien con OTAN si hay que quedarse en la Unión Europea si no hay problema todo bien aquí todos somos amigos ¿sabes? y volviendo a a lo que decía me parece bastante ridículo el discurso de la voluntad del pueblo entonces hay que respetarlo y eso mismo lo dice Erdogan el presidente de Turquía porque le votó el pueblo entonces tenemos que soportarlo todo tenemos que bancarnoslo porque no hay de otra porque el pueblo lo decidió y hay que respetar a la voluntad del pueblo a ver Grecia sí que ha estado muy movido Grecia es un pueblo muy organizado en Grecia la clase obrera está muy organizada el sindicalismo de clase en Grecia es muy grande y todo eso se debe a una historia de movimiento comunista sobre todo el KKAE y de movimiento de masa y de PAME o sea cuando uno mira las huelgas generales que hay en Grecia gran parte de eso es organizado por PAME y cuando usted mira el movimiento en la calle el movimiento de la clase obrera gran parte de eso en la calle visiblemente es KKAE es el partido comunista ahora Sirisa es un partido de masa Sirisa es una coalición de muchas organizaciones Sirisa no tiene ese peso en la calle Sirisa no moviliza de hecho Sirisa si usted mira tiene los votos los mismos votos que tenía PASOC o sea Sirisa como mucho llega a ser un nuevo PASOC si vemos demográficamente no demográficamente perdón de los votos de quienes han votado entonces a PASOC también teníamos que respetar de la misma manera y PASOC era la solución porque lo votaban o si hubiesen votado la gran mayoría en vez de votar a Sirisa hubiesen votado a Amanecer Dorado entonces teníamos que decir no hay que confiar del pueblo porque el pueblo ha votado a Amanecer Dorado entonces lo que haga seguramente es una solución o aquí entonces el señor Rajoy tenía una solución por eso la gente lo votó entonces hay que considerarlo de esa manera también o sea me parece absurdo tener ese discurso de demócratas si todos somos demócratas y que el pueblo y vote y todo bien no a ver y volviendo a lo fácil o no estamos suficientemente organizados el trabajo de una persona o de una organización que quiere cambiar algo es organizarse es organizarse y organizarse y organizarse y acumular fuerza ahora no vamos a venir nosotros es muy fácil ese discurso mañana venimos nosotros y canceremos las deudas que me voten es muy fácil ese discurso y de hecho vamos a ver porque la historia no perdona historia no perdona a los que deforman a los que hacen deformación en la teoría y los que hacen deformación y los que mienten pero la historia tampoco perdona los errores porque desgraciadamente la política no admite errores y errores por muy honestos que sean la historia tampoco los olvida y tampoco los perdona y vamos a ver que va a pasar en el futuro muy próximo de aquí a un año podemos ya estar juzgando como le ha ido yo creo que aquí en este programa y en este debate se reproduce el debate histórico de la izquierda en el siglo XX y hoy también en el siglo XXI a pesar de que algunos quieran sepultar ese debate y ese debate es el que se plantea que lo planteaba Rosa Luxemburgo en reforma o revolución y ese es el debate y el debate es si la historia y la experiencia histórica y la memoria de los trabajadores nos dice lo que es posible y lo que no es imposible el debate nos tiene que decir y la historia y la experiencia nos tiene que decir si la reforma del capitalismo que teóricamente supera las propias leyes del capitalismo porque el capitalismo tiene leyes el capitalismo tiene objetivos los capitalistas tienen intereses de clase y objetivos si la reforma de ese capitalismo es posible o no es posible y la misma historia nos tiene que definir la misma experiencia acumulada de más de 150 años desde la comuna de París esa experiencia de 150 años de acumulado histórico por parte de los trabajadores nos tiene que decir si la revolución es posible o no es posible la revolución es difícil la revolución es lo más difícil el problema es que lo que yo defiendo como comunista es que la revolución es lo único posible y además es lo más difícil pero es lo único posible porque la historia nos demuestra y yo quiero que me deis un ejemplo histórico real de que se ha podido construir los trabajadores las mayorías los trabajadores las capas populares hemos podido construir alguna vez un capitalismo humano yo no lo encuentro entonces ¿cómo destruimos el capitalismo? ¿reformándolo o tomando el poder? organizándonos todos para que los trabajadores tengamos el poder para ese estado ese poder esas bases económicas en manos de los capitalistas que sirven a sus intereses estén en función de los trabajadores y controlados por los trabajadores entonces yo creo que ese es el debate y es el debate que está habiendo hoy en Grecia porque mucha gente dice no, no el KKE al no apoyar a Siriza ha entregado Siriza a hacer pactos con griegos independientes creo que se llaman así ¿no? ¿esos de extrema derecha? no, no, no es Siriza al no querer romper con el capitalismo el que evita que el KKE pueda participar en un gobierno popular democrático y revolucionario yo lo situaría ahí yo creo que situar los debates en torno a algo así como quienes rompen y quienes no rompen con el capitalismo porque si romper con el capitalismo fuese firmar un papel es 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 falaz es esquivar el debate real creo que Siriza hay un momento clave muy importante en el que Siriza pasa de de ser un partido de izquierda radical de ser un partido que se sitúa a la izquierda del PASO y que es percibido socialmente como un partido minoritario a convertirse en una alternativa popular y es el momento en el que en el momento de máximo auge de la movilización Siriza dice lo que necesita Grecia no es que sigamos teniendo partidos minoritarios a la izquierda del PASO lo que necesita Grecia es un gobierno de izquierdas que sea capaz de hacer frente a las políticas de austeridad y en ese momento para la mayoría social movilizada Siriza deja de ser un partido minoritario para ser una alternativa de gobierno y para ser una alternativa a las políticas de austeridad y ahí el CACA es el primero que rechaza que esa sea una línea de trabajo político correcta creo que precisamente lo que no podemos hacer y lo que es contraproducente es pretender que por ejemplo las medidas que está tomando el gobierno de Siriza las primeras medidas que ha anunciado que incluyen subir el salario mínimo que incluyen recuperar la paga extra para los jubilados y para los pensionistas que incluyen parar las privatizaciones del puerto del Pireo y de la empresa pública de electricidad que estas reformas son malas son malas porque esto sirve para restaurar el capitalismo es lo que estáis planteando lo que estáis planteando es lo que hace el gobierno de Siriza es ayudar a la contrarrevolución perdona que te interrumpa lo que te estoy planteando es a un enfermo con un cáncer en metástasis que le duele todo el cuerpo tú le das una aspirina y le dejará de doler la cabeza cierto y están dando aspirinas al pueblo griego pero el cáncer es que entonces estás juzgando a Siriza por algo que no es yo creo que que efectivamente construir alternativas revolucionarias es necesario y creo que es necesario seguir construyendo y creo que la situación actual no dice tenemos que dejar de hacer esto y tenemos que limitarnos a plantear cuáles son las reformas inmediatas que necesitamos creo que esta idea de tenemos un programa que es para solucionar los problemas inmediatos y tenemos que tener otro que es para las grandes alternativas es un callejón sin salida eso es lo que es un callejón sin salida creo que una propuesta política tiene que tener tiene que ser capaz de responder a esas dos cuestiones a que necesita inmediatamente las clases populares la clase trabajadora que necesita inmediatamente la gente y cuál es la propuesta estratégica de largo plazo de qué es lo que queremos construir y aquí Siriza tiene muchas limitaciones sin ninguna duda y es verdad que dentro de un año tendremos que juzgar si ha sido capaz o no ha sido capaz de responder a esos problemas y de responder a la situación griega y a una economía griega devastada y una economía griega en continuo boicot por parte de fundamentalmente de poderes coloniales básicamente de poderes que actúan expropiando la riqueza de Grecia y llevándosela a otros países pero en el momento concreto Grecia es la única la única alternativa que ha sido capaz de movilizar electoralmente de convertir en mayoría política lo que antes había sido una mayoría social y aquí hay una cosa muy importante es verdad que Erdogan utiliza este discurso y es verdad que hay gobiernos de derecha y de extrema derecha que también lo utilizan claro yo creo que la diferencia aquí es si Erdogan está cumpliendo lo que anunció en su programa o si Erdogan lo que está llevando a cabo son medidas autoritarias que están por encima de las leyes por encima de lo que él mismo debe cumplir y por encima de lo que él mismo prometió y el ejemplo de Rajoy es clarísimo ¿cuál es la fuente de de desacuerdo fundamental de la población con Rajoy? que ha mentido o sea que lo que prometió que iba a hacer que lo que prometió que las consecuencias de sus medidas son las contrarias de las que dijo que iban a ser esta es la fuente fundamental que desacredita un gobierno elegido democráticamente mentir y y haber mentido en el pasado esto es lo que lo que lo que hace que que la mayoría de la gente deje de confiar en en una clase política que que nos vende continuamente proyectos que no funcionan y medidas que no llevan a nada o que llevan a mayor a mayor devastación a mayor destrucción dentro del capitalismo no hay como bien decía ferrán no hay un capitalismo mejor no hay un capitalismo que funcione bien no hay un capitalismo que no cause sufrimiento y que no explote entonces lo que hay que entender por ejemplo el caso del caca yo creo que ese fetichismo de elecciones ese fetichismo electoral está de más sobre todo en la izquierda las elecciones son una herramienta entre muchas herramientas que están al servicio de los que quieran hacer política y entonces y las elecciones en este caso en el caso de Grecia por ejemplo el KKE no es un partido que quiera llegar al poder vía elecciones o sea su programa no es un programa electoral no es un partido que tiene proyectos Sirisa tiene proyectos como otro partido burgués tiene proyectos el Partido Popular tenía un proyecto que haya mentido sobre su proyecto es otra cosa pero tenía un proyecto PSOE tiene un proyecto Podemos tiene un proyecto tienen proyectos dentro del capitalismo ahora nuestro trabajo no es decir al pueblo presentar al pueblo presentar a los trabajadores un proyecto que nosotros vamos a llevar al cabo dentro del capitalismo nosotros no somos un partido burgués o nosotros no podemos hacer proyectos dentro del capitalismo nuestro proyecto en sí es romper con el capitalismo porque dentro de este sistema no hay salvación para nadie para nadie para algunos sí para algunos sí que sí y entonces ¿qué pasa? y aquí donde yo veo mal yo no es que no es que critique todo lo que haga Sirisa o si mañana aquí tenemos un gobierno de Podemos y tomar unas medidas que podrían ser positivas para la clase obrera y que puedan permitir algunas cosas que nos puede dar a la clase obrera algunas posibilidades mejores ese no es el problema nadie está criticando que se suba el sueldo mínimo nadie va a criticar que se bajen los impuestos para los más humildes y que suban los impuestos para los más ricos nadie va a criticar eso o sea este no es el asunto pero por ejemplo la deformación que se hace en la teoría la deformación ideológica que se hace este es un problema y esto es un asunto importante porque de repente que me salga un señor y que me empieza a hablar de que somos ciudadanos por ejemplo me parece me parece me parece heavy para decirlo crudamente o sea porque si yo soy un ciudadano no sé Ana Botella también es una ciudadana o ah no la casta también yo no entiendo ese término casta no entiendo el término ciudadano porque yo no me considero ciudadano yo me considero trabajador y yo creo que mis intereses no están en común con los de otros ciudadanos burgueses porque también son ciudadanos entonces yo entiendo de una lectura de clase diferente que se tiene desde siempre no desde siempre obviamente pero definición de clases de manera marxista y ahora esa deformación que se está haciendo en la teoría a nivel popular a nivel social también es grave los problemas no son solo las políticas sino también la lucha ideológica que están llevando al cabo y la deformación y la destrucción que está causando este tipo de movimientos en la izquierda en general y yo creo que es importante que tengamos en cuenta y me ha hecho reflexionar lo que lo que se ha dicho hace un momento de que no es que no podemos estar en contra de que se suba el salario mínimo no claro y no podemos estar en contra de que Rodríguez Zapatero legalizará los matrimonios entre parejas del mismo sexo y no podemos estar en contra de la ley de dependencia en la que al cuidador a la persona que cuidaba a alguien se le daba una retribución etcétera etcétera no podemos estar en contra de eso porque son avances el problema son los límites que tiene el capitalismo el problema es que lo que se te puede dar electoralmente porque el capitalismo permite ceder ciertos espacios para para sostenerse y ceder ciertos derechos históricamente porque yo creo que tenemos que mirar la historia con los tiempos históricos no lo podemos mirar a cinco años vista a seis años vista desde los años 90 en la que en la que se produce la contrarrevolución en el campo socialista europeo hemos ido perdiendo derechos porque el capitalismo se ha visto libre para ir arrancándole derechos a los trabajadores y las trabajadoras pero además vemos que la crisis que estalla en el 2007 en el 2008 que es una crisis del capitalismo no es una crisis de un modelo de capitalismo o no es una crisis del capitalismo de casino no eso lo define Lenin en el imperialismo ya cuando cuando define que el capitalismo en la fase imperialista actual los capitales financieros se funden con los con los industriales y toman gran importancia y Lenin en el 1916 ya lo definía lo que está pasando hoy del carácter cada vez más importante del sistema financiero y del dinero como mercancía ya lo decía Marx también pero entonces los propios límites que tiene el capitalismo hace imposible que encontremos respuestas durables más allá de una campaña electoral hago una promesa te lo doy y luego cuando viene el otro te lo quita porque estamos hablando de cuestiones estructurales del sistema entonces la pregunta es hoy es hoy el capitalismo y concretamente el capitalismo europeo es capaz de garantizar trabajo para todas las personas hoy el capitalismo europeo es capaz de garantizar vivienda para todas las personas hoy el capitalismo europeo en una profunda crisis de sobreproducción en una crisis estructural es capaz de mantener la sanidad pública universal el capitalismo no puede yo estoy seguro que Rajoy y eso como nadie nos escucha yo lo negaré siempre pero Rajoy yo creo que puede llegar a ser una buena persona y a Rajoy yo creo que hasta le gustaría que todo el mundo tuviera trabajo no creo que Rajoy sea un hombre malvado que tal cual pero Rajoy como gestor del capitalismo y persona que se debe a una clase social está obligado a imponer unas medidas por las propias leyes del capitalismo y yo creo que ahí es lo que debemos romper los trabajadores romper la esclavitud ante las leyes del capitalismo e imponer nuestras leyes claro creo que nadie duda de que la crisis actual es una demostración palpable como muchas anteriores como muchas crisis anteriores de que esta idea del capitalismo con rostro humano que más o menos nos querían vender allá por el 2008-2009 fue la primera respuesta al inicio de la crisis fue tenemos que reformarnos tenemos que crear un capitalismo con rostro humano creo que efectivamente la respuesta a las preguntas que has hecho es no no existe el pleno empleo en un modelo productivo capitalista no existe la pobreza cero en un modelo productivo capitalista efectivamente en todo esto estamos de acuerdo la cuestión no viene por ahí la cuestión viene por cómo construir una alternativa política que sea capaz de traducir las reivindicaciones sociales las reivindicaciones de la movilización de los trabajadores y de la movilización popular en realidades políticas y aquí creo que hay un elemento que tampoco nadie discute que es que los derechos sociales primero los derechos civiles que son esos que nos permiten llamarnos ciudadanos los ganaron las movilizaciones sociales y las movilizaciones populares los derechos políticos los ganaron las movilizaciones sociales y las movilizaciones populares y los derechos sociales también y la idea de que somos ciudadanos es una idea que durante muchas décadas en el siglo XIX fue puesta en cuestión por la contrarrevolución y que fue recuperada nada menos que por el antifascismo europeo después de la segunda guerra mundial la idea de la declaración de los derechos universales y precisamente lo que está diciendo la declaración universal de los derechos humanos lo que está diciendo la idea de que somos ciudadanos es precisamente que tenemos que combatir la existencia de una casta la existencia de un grupo de personas privilegiadas que les puedes llamar casta les puedes llamar clase dominante no me preocupa demasiado las palabras no soy un fetichista del lenguaje pero que existe un grupo de personas una casta privilegiada una casta de personas que no tienen los mismos derechos que los demás sino que están por encima de ellos para los cuales la ley no se cumple igual para los cuales el estado de derecho no existe están por encima de él precisamente decirnos ciudadanos es decir no no tenemos que todos tenemos que tener derechos civiles políticos y sociales y todos tenemos que estar sujetos a las mismas leyes y no unos por encima de la ley y otros sometidos a ella así es el capitalismo el capitalismo produce desigualdad y no solo entre una casta y nosotros sino entre un hombre y una mujer entre un heterosexual y un homosexual entre un inmigrante y un nacional el capitalismo genera desigualdad porque es su naturaleza el problema no es que hayan ahí unos cuantos malvados que están por encima de la ley y que nosotros estemos explotados porque están ellos a ver es la mismísima naturaleza del capitalismo y sin ruptura no hay salida muchas veces intentamos comparar Grecia con España y realmente es muy diferente la historia que he tenido el tema como habíamos dicho antes de las huelgas no podemos comparar ni mucho menos pero yo sí que tomaría como ejemplo por ejemplo aquí en Barcelona que se está construyendo Guayén Barcelona ¿no? entonces para mí Guayén Barcelona es un claro ejemplo de es como una siritza en la ciudad entonces esto sabemos que es reforma Guayén puede ser reforma porque además solo va a participar es a nivel municipal pero ¿qué hacemos? no nos movilizamos hacia un Guayén Barcelona porque desde abajo bueno desde a nivel municipal vamos a estar encorsetados porque el margen de maniobra que puede haber desde de manera municipal es el que es ¿qué pasa? ¿no nos vamos a movilizar hacia una siritza catalana hacia una siritza de Barcelona? yo creo que para mí es un error ¿no? yo lo que digo porque todo el mundo ahora enfoca mucho también el objetivo hacia Podemos Podemos pero no solo Podemos existe a nivel a nivel estatal a nivel de Cataluña etcétera existen muchos más actores todavía se está dando mucha especulación a lo tema de los resultados ¿no? y todavía no se ha presentado nada más que a las elecciones europeas todas muchas veces cuántas veces hemos hecho cálculos electorales y luego no no han sido los que realmente se esperaban yo creo que para mi gusto para poder llegar a tener unos resultados como los de Siritza tenemos que ir más allá y hacer pues un guanyen Cataluña un guanyen Barcelona y que bueno que poco a poco que se vaya entendiendo que se vaya entendiendo este este discurso ¿no? de de confluencia de nuevo espacio en todo porque si no no vamos a avanzar bueno yo y y el partido al que represento aquí en este debate no queremos ir hacia una Siviza catalana no queremos ir hacia un guanyen Barcelona porque yo creo que es importante tener memoria y tener memoria es importante para acordarnos de lo que se nos decía para justificar el tripartito en Cataluña y yo he hablado con compañeros tuyos he hablado con compañeros tuyos en la época del tripartito y me decían es un pasito el problema es que no me decían el pasito hacia donde era yo creo que el pasito era hacia atrás porque al final seguimos en la lógica en la lógica que nos marca el enemigo estamos en una partida de póker en que el que reparte las cartas y el que juega es el mismo y encima las cartas están marcadas y siempre ganan ellos porque estamos jugando a su juego estamos en su lógica que es la lógica electoral del espacio municipal el espacio autonómico el espacio europeo de ganemos estas elecciones tengamos un poco más de representatividad mira si sacamos cuatro o cinco concejales más esto es un avance y no yo creo que es un retroceso porque seguimos encadenados a su lógica a la lógica y seguimos encadenados a su juego tramposo el trabajo que tenemos que hacer aquellos que nos reivindicamos de la revolución aquellos que nos reivindicamos aquellos y aquellas que nos reivindicamos de la lucha contra el capitalismo de hacer la revolución de construir una sociedad nueva que para mí es el socialismo nuestro camino y nuestro trabajo no tiene que ser jugar a una partida tramposa y amañada nuestro camino y nuestro trabajo tiene que ser organizar a los trabajadores y a las trabajadoras organizar a las grandes mayorías y que cada vez más gente sea consciente de que esto es una partida tramposa de que este terreno de juego esta mesa de billar está amañada y que hay que soltar cadenas y hay que romperlas mientras sigamos encadenados ahí estaremos es un pasito un poquito para aquí un pasito para allá esto parece una canción ¿no? pero estaremos ahí encadenados a esa dinámica y no vamos a romper nunca entonces yo creo que el debate es reforma o revolución yo creo que la victoria de Siriza puede ser la primera de de muchas victorias de de movimientos de partidos contra la austeridad en en Europa creo que buena parte de su éxito dependerá no tanto de de las personas que encabezan el gobierno como de que exista una movilización social que le plantea a Siriza unas reivindicaciones concretas que no permita que Siriza se adapte que Siriza sufra digamos en solitario la presión de de la troika de la Unión Europea y de y de los grandes capitalistas y de la casta política económica europea creo que que de eso depende el futuro el futuro del del gobierno en Grecia y creo que precisamente esto tiene mucho que ver con con una cosa que nos enseñaban las elecciones los resultados de las elecciones europeas creo que allí donde no ha habido movilización social allí donde no ha habido pues un un movimiento como el 15M o donde no ha habido huelgas generales lo que ha ganado en las elecciones europeas lo que ha crecido en las elecciones europeas son alternativas de extrema derecha como el Frente Nacional en Francia o UKIP en Inglaterra en el Reino Unido frente a eso lo que necesitamos plantear es movilización social que pueda plantear las reivindicaciones populares y convertir las reivindicaciones populares en realidades políticas pero no vale con la movilización social es necesario plantear alternativas de gobierno bueno en Turquía se hablaba mucho siempre siempre con el ejemplo de la zanahoria y el palo para el caballo para que corra se le pone una zanahoria enfrente una zanahoria que nunca se alcanza y un palo para pegarle en Grecia pues la zanahoria sería sirisa diría yo y el palo sería amanecer dorado aquí en el estado español ya tenemos el Podemos como zanahoria pero aquí palos tenemos muchos también y este es el asunto lo que decías tú la zanahoria ahora y volvemos otra vez y otra vez de verdad me canso de repetir lo mismo de que no vale buscar alternativas al Partido Popular no vale buscar alternativa al PSOE porque si seguimos aquí de aquí a cinco años vamos a estar buscando alternativa al Podemos y que nos van a llegar es que nosotros queríamos hacer pero es que tuvimos que hacer una coalición como ahora va a pasar todo lo que no ha podido hacer Siriza va a estar justificado no es que tenían una coalición se han visto obligados a hacer una coalición con 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 los griegos independientes y no vaya a ser que la culpa vaya a ser del KKAE no tengan la mínima duda de que la culpa va a ser del KKAE por no haber hecho coalición con Siriza y entonces en esa situación o sea estamos dando vueltas y vueltas y es un círculo es un círculo vicioso yo estoy yo estoy segurísimo de que los mismos pero los mismísimos argumentos que yo estoy escuchando hoy para Podemos o estamos escuchando a favor de Siriza se escuchó ya a favor de Felipe González estoy segurísimo no tengo ni la mínima duda o que en Grecia se haya oído sobre PASOK o en Turquía en los 70 se haya oído sobre Ejevit que llegó con un discurso muy populista muy de izquierda muy incluso muy de obrero muy de clase obrera fue invadido Chipre o sea esto es un juego que ya conocemos o sea hay que aprender de la historia hay que aprender de la historia y hay que aprender más de la historia yo quería comentar en Grecia además del KKE se han presentado tres partidos comunistas más además del KKE yo reivindico la organización vayamos a organizarnos pero si es que entre los mismos partidos comunistas no hay organización o sea no nos vamos a todo a toda la culpa a los ciudadanos etcétera o a Siriza es que al menos ellos han dado ejemplo ¿sabes? o sea todo el rato el debate se está centrando todo el rato un poco en el mismo en el mismo hilo ¿no? pero vayamos un poco más allá vayamos a pensar a dar a dar la oportunidad ¿no? no sé es que pensemos más allá de que de que por ejemplo tú piensas el KKE llegar a ser Siriza a tener los resultados de Siriza ¿realmente tú crees también que va a ser tan puro? si en los sondeos hubiera salido que KKE iba a tener tanto voto ahora Grecia se encontraba ahora en Grecia estaba habiendo una guerra civil y un golpe de estado y se iba a montar Turquía iba a tener las tropas en la frontera Unión Europea ya hubiera sacado a sus fuerzas militares para allá o sea no es lo mismo bueno por eso mismo si como lo mismo aquí o sea y no KKE nunca ha tenido ese peso mediático que ha tenido quiero me parece interesante lo que dices hay tres partidos comunistas que han entrado a elecciones en Grecia en Turquía en los 70 había alrededor de 166 partidos y organizaciones comunistas el asunto no es capacidad de unificar los partidos el asunto es capacidad de unificar la clase porque yo como militante comunista de un partido no tengo por qué pactar con quien creo que no está a servicio del socialismo por ejemplo aquí en el estado español tienes un partido que es el partido comunista de España que se encuentra dentro de la izquierda unida que es una organización reformista y ahora cómo se puede pedir a un comunista que vaya y se una al partido comunista de España o sea eso es absurdo yo no tengo ninguna responsabilidad no tengo la necesidad y ni tengo la obligación y ni siquiera sería oportuno unirme con una organización que yo crea que no está bien el asunto es no es unificar los partidos el asunto es unificar la clase pero si no sois capaces ni una cosa que no seamos capaces que no seamos capaces puede ser sobre problemas que tenemos de organización puede ser sobre fallos que tenemos errores que tenemos puede ser entre muchas cosas pero error de lectura no porque las lecturas que siguen haciendo los comunistas desde hace muchos años miremos a los últimos 20 años que han dicho los comunistas sobre la primera árabe acabaron teniendo razón que dijeron los comunistas sobre Yugoslavia acabaron teniendo la razón que dijeron los comunistas sobre Perestroika acabaron teniendo razón ahora de lectura no fallamos donde si fallamos en organización en acumular fuerzas lo que quieran y que critiquen que se critiquen que se critiquen no hay problema pero por favor no me vengan con que no hay que unificar los partidos o sea ese discurso ya para mi ya es muy cansino es una discusión bizantia o sea no lleva a ningún lado yo creo que el problema es que muchas veces reducimos la política a debates entre corrientes políticas internacionales o a debates o a grandes digresiones sobre cuestiones de política internacional o sobre cuestiones de análisis cuando en realidad lo que necesitamos discutir a nivel político es cuál es la alternativa política a lo que estamos sufriendo cuál es yo te la digo el socialismo no no el socialismo es una anunciación no 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 el socialismo es muy práctico eso es un nombre quiero quiero o sea me gustaría que el debate sea qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que tenemos que construir desde hoy y ahora mismo para conseguir que que la mayoría social que la clase que la mayoría social pueda tener que las reivindicaciones políticas y las reivindicaciones sociales de la mayoría social que al final es quien construye el programa porque porque creo que muchas veces caemos en el error de pensar que no hay una vanguardia que construye un programa entonces este programa es el programa correcto y entonces lo que tenemos que hacer es convencer a la gente de que sus problemas se resuelven si nos hacen caso cuando precisamente lo que tenemos que plantear y lo que siempre han planteado los movimientos sociales lo que siempre ha planteado el movimiento el movimiento el movimiento desde sus orígenes finales del siglo XVIII es reivindicaciones que parten de las necesidades concretas de los trabajadores no reivindicaciones no medidas que parten de una vanguardia que define un programa y que entonces pues se lo enseña pedagógicamente a los pobres ignorantes que bueno pues no están concienciados creo que plantearlo así es un error y creo que precisamente la manera de plantear alternativas políticas es escuchar cuáles son las reivindicaciones y cuáles son las necesidades de la gente y construir hacer política a partir de ahí pero yo te voy a situar claramente o sea la propuesta que tú sitúas es la propuesta que dentro del sistema capitalista hay margen de maniobra para hacer unas medidas que beneficien a las personas ¿no? en términos generales eso es lo que tú me sitúas que hay margen hay capacidad para hacer unos cambios grandes yo lo que te digo y lo que yo os quiero situar que realmente el único proyecto que yo entiendo que puedo estar equivocado o podemos opinar distinto el único proyecto que realmente puede acabar emancipando y dando respuesta a las necesidades de las grandes mayorías es el socialismo y el socialismo no es una etiqueta ni es un enunciado el socialismo es algo muy concreto el socialismo es que el poder pero el poder en mayúscula el poder económico el poder político el poder cultural esté en manos de los trabajadores y que los trabajadores de forma democrática decidan cómo gestionar su vida y cómo dar respuesta a sus necesidades y eso en el capitalismo es imposible porque el capitalismo tiene otra lógica el capitalismo se basa en que los capitalistas que son los que tienen el poder eso se construye a través sí 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 no 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 eso se construye fácilmente tú estás acumulando fuerzas o podemos está acumulando fuerzas fundamentalmente a través de los medios de comunicación porque es una construcción mediática está acumulando fuerzas para llegar al gobierno y desde el gobierno hacer unas transformaciones equis vale yo lo que digo es que esa acumulación de fuerzas se tiene que hacer por la base en las luchas en la calle organizando a los trabajadores organizando las capas populares para que a través de esa acumulación de fuerzas acabar con el capitalismo tomarnos el poder hacer una revolución social y esto es práctico y esto se practica día a día en las luchas en los desahucios en los sindicatos en las luchas obreras en todos sitios en las universidades pero esa acumulación de fuerzas encaminada a destruir el sistema no encaminada a poner a menganito de tal como ministro de no sé qué o a fulanito de tal como concejal de no sé cuántos o para tener el gobierno durante cuatro años y en esos cuatro años a ver si lo hacemos suficientemente bien para poder hacer unas reformas que hagan XXX y eso es muy eso es muy concreto bueno ya hemos hablado prácticamente una hora de un riquísimo debate quisiera felicitar a los participantes por por la gran el gran respeto que han mostrado en el debate lo cual no suele verse en los medios de comunicación masivos que todos estamos acostumbrados a ver realmente han dado un ejemplo maravilloso de respeto y de convivencia política entonces cerramos ya el debate les agradezco les agradecemos muchísimo la presencia vuestra aquí en el plató y nos vemos en el siguiente programa de La Zurda ¡Gracias! La Zurda